Armando Álvarez Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal en Benito Juárez, aseguró que el índice de robos ha disminuido en lo que va de la actual administración, pese a las carencias con que cuenta la Corporación Policiaca. El funcionario mencionó que desde que tomó el control de la Secretaría, han implementado operativos constantemente para mantener a raya a los delincuentes. Temporada de lluvia está tan fuerte y es cuando más necesita la ciudadanía que vea la seguridad en las calles. Álvarez Morales comentó que las estadísticas demuestran que el índice de electivo en cuanto al rubro de robos ha disminuido notoriamente. No ha habido incremento, yo se lo puedo demostrar con mis estadísticas. Yo le puedo traer mis informes semanales, quincenales y mensuales de que no se ha incrementado. El secretario de Seguridad Pública Municipal señaló que el índice de electivo se puede disminuir, más no erradicar, ya que es un mal que aqueja a cualquier ciudad del mundo desde hace mucho tiempo atrás y en este sentido señaló que harán todo lo posible para disminuir el índice de electivo. Con imágenes de Germán Espiridion, informó para Notivision, Alejandro García.